en 1821. Una de ellas fue fomentada por el mismo presidente de Haití, Jean-Pierre Boyer, que había sustituido a Petion, como dijimos, y había unificado la parte haitiana de la isla en 1820, y deseaba unificar la isla entera, según lo había hecho Toussaint en 1801, en cuya constitución quedó consagrado, consignado que la isla era una e indivisible. Además, había una serie de razones geopolíticas para inducir a los gobernantes haitianos a la unificación de la isla. Esa primera conspiración proclamó la independencia de la colonia española el 15 de noviembre de 1821, en un poblado fronterizo llamado Dajabón. Uno de los conspiradores llegó hasta a proponer la creación de una república dominicana, primera vez que se menciona este nombre. Pero la mayoría de los líderes de este movimiento se inclinaba por la unión política con Haití. Pero había otra conspiración en la ciudad de Santo Domingo, dirigida por el estamento burocrático y militar que asistía al gobernador español, y que se encontraba este grupo muy disgustado con el gobierno español porque éste no le había concedido los rangos militares ganados durante la guerra de las reconquistas, y además había ya las milicias estaban compuestas por pardos y mulatos y en la constitución de Cádiz no se le reconocía plena ciudadanía. En fin, había un estado de resentimiento muy grande entre la burocracia civil y militar de la ciudad de Santo Domingo. Y además la pobreza y el decaimiento de Santo Domingo entre 1809 y 1822 mantenía también los ánimos muy deprimidos y la gente muy desencantada con España. Por eso los dominicanos le llamaron a este periodo el periodo de la España boba, poco así como la patria boba colombiana, ¿verdad? Para entonces, más del 60% de la población había emigrado de la parte española de Santo Domingo para no ser franceses o porque tenían miedo de que los haitianos eventualmente invadieran de nuevo. Ya habían invadido, no lo dije, en 1805 habían cometido un montón de tropelías y eso había producido una emigración tan masiva que según los censos de la época, Santo Domingo perdió más de dos tercios de su población en aquel momento. No había capitales para invertir en negocios, la moneda estaba completamente depreciada, la agricultura muy decaída, no había industrias, el país se desenvolvía únicamente con los recursos que aportaba a la exportación de tabaco, de caoba, algún ganado en pie que compraban los haitianos y ocasionalmente algunos plantadores cubanos para alimentar a sus esclavos. Al tener noticias de la primera proclamación de independencia en Dajabón, los burócratas y militares criollos de Santo Domingo se vieron obligados a adelantar el golpe de Estado y lo ejecutaron de manera incruenta al amanecer del 1 de diciembre de 1821. Los dominicanos llaman a este movimiento el de la independencia efímera, porque el régimen que organizó el líder de la revuelta, José Núñez de Cáceres, a quien veremos también luego en Venezuela, que era teniente de gobernador, ese movimiento apenas duró dos meses. Pero Núñez de Cáceres expulsó al gobernador, a las demás autoridades españolas del país y proclamó la creación del Estado Independiente del Haití Español. Envió a un delegado a Venezuela para que se entrevistara con Bolívar, obviamente no encontró a Bolívar en Venezuela, y para que le comunicaba que los dominicanos deseaban incorporarse políticamente a la Gran Colombia, como uno de sus Estados miembros. Claro, ya dije, este delegado no logró entrevistarse con Bolívar, que andaba por los Andes en aquel momento, y ese esquema de incorporación a la Gran Colombia tampoco habría cuajado, porque el presidente de Haití, Jean-Pierre Guayet, aprovechó el vacío dejado por las autoridades españolas en Santo Domingo e invadió casi inmediatamente la parte oriental de la isla con un ejército de 12.000 hombres para unificarla con Haití, cosa que ocurrió. Además, según algunos historiadores dominicanos, sobre todo Campillo Pérez, Emilio Rodríguez de Morici, Núñez de Cáceres parece que no conocía o no había leído bien la Ley Fundamental de la Unión de los Pueblos de Colombia, aprobada en la Villa del Rosario de Cúcuta en julio de 1821, que establecía que aquella nueva República de Colombia estaba constituida únicamente de los pueblos de Nueva Granada y de Venezuela, en un solo cuerpo de nación y bajo el pacto expreso de su gobierno, que será ahora y siempre popular representativo. O sea, que no había espacio para un nuevo Estado, en este caso un Estado insular. Pero bien, para organizar esa nueva entidad política, Núñez de Cáceres redactó y promulgó un acta constitutiva del Estado independiente de la parte española de Haití, que no tuvo en cuenta tampoco la Constitución de Cádiz, que había sido reinstituida aquí en España en 1820. En cambio, Núñez de Cáceres sí fue influido por la Constitución haitiana de 1816, que sirvió para legitimar el gobierno vitalicio de Alexandre Petion. Las influencias más palpables son aquellas que tienen que ver con los derechos del hombre, tales como la libertad, la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad, la seguridad individual, la inviolabilidad del domicilio, la separación de los poderes del Estado, los deberes del ciudadano, todos estos principios de clara procedencia francesa. Bueno, hay una nota sobre cuáles artículos coinciden con cuáles, pero realmente va calcando una serie de estos artículos. Repito que de la Constitución de Cádiz hay muy poco o casi nada, y que la tradición constitucional que se advierte en este caso es la republicana francesa, sobre todo en lo que toca a los derechos y deberes de los ciudadanos, lo cual va a ser una constante en las demás constituciones, como veremos más adelante. Como dato interesante, el artículo 32 del Acta Constitutiva dice que a partir de ese momento quedan, desde luego, cito, abolidas la Constitución de la monarquía española, fíjense bien, no solamente es que no influye, sino que se rechaza totalmente, las leyes, corporaciones y demás establecimientos que de ellas dimanan, fuera de todo lo que va salvado y exceptuado en este reglamento provisional, o se salve y exceptúe por lo demás que sea preciso formar en lo sucesivo. Esta acta constitutiva o constitución provisional del efímero Estado independiente de la parte española de Haití no pudo ser aplicada, porque los haitianos, como dije hace un momento, unificaron la isla políticamente apenas dos meses después de haber sido promulgada. A partir de entonces, comenzó a regir en la antigua colonia española la Constitución haitiana de 1816, porque ahora ya la parte española forma parte de Haití, se divide en dos departamentos y se incorpora plenamente a la República de Haití. Esta Constitución haitiana ha sido ampliamente estudiada, tanto por tratadistas haitianos como dominicanos, por su larga duración y porque estableció las bases formales para la organización de un sistema republicano en Haití y en la República Dominicana posteriormente. Esta Constitución sigue muy de cerca el texto constitucional francés de 1795, que entre otras cosas incluye la declaración de derechos y deberes del hombre y los ciudadanos, aunque también contiene ecos de la Constitución de los Estados Unidos de 1787, como es la adopción de un sistema legislativo bicameral dividido en un Senado y una Cámara de Representantes de las Comunas. Con todo, los haitianos introdujeron sus propias innovaciones, entre ellas la institución de la Presidencia de la República vitalicia y sostuvieron el principio decretado desde el momento de la creación de Haití de que, cito, ningún blanco, cualquiera que sea su condición, podrá poner pie en territorio haitiano a título de amo o propietario. A título de amo o propietario. Y solamente se reconocerán como haitianos los blancos que formen parte del ejército, los que ejercen funciones públicas y los admitidos en el país antes de la Constitución del 27 de febrero de diciembre de 1806. Para el futuro y después de la publicación de esta revisión constitucional, ningún blanco podrá aspirar a los mismos derechos, ni ser empleado, como tampoco adquirir la ciudadanía ni la propiedad de la República. Ese fue un artículo que se mantuvo vigente, tanto en espíritu como en la letra, hasta 1918 y luego otra vez hasta 1935, que fue abolido definitivamente. Ahora bien, la dominación haitiana de la parte dominicana duró 22 años y solo terminó después que el presidente Guayé fue derrocado en marzo de 1843, pues la Constitución de 1816 no preveía otra forma de transición política como no fuese el golpe de Estado, el magnicidio o la muerte natural del presidente de turno. Guayé fue sustituido por un presidente provisional, Charles era un general también mulato como él, quien no pudo impedir que los dominicanos se rebelaran en la parte del este de la isla buscando separarse de Haití, aprovechando el vacío político que se produjo después de la caída de un gobierno tan largo. Así que durante todo el año 1843 y principios de 1844, las conspiraciones se sucedieron en una y otra parte de la isla, porque tampoco los haitianos quedaron muy contentos con este gobierno provisional. Bueno, y por eso los haitianos buscaron darse un nuevo texto constitucional más liberal que el que había hecho posible la larga dictadura de Jean-Pierre Guayé, y para ello Herard convocó una asamblea constituyente en octubre de 1843. Esa asamblea constituyente tuvo la declarada intención inicial de crear un sistema político liberal en Haití, cansado de una dictadura de un presidente vitalicio, y para ello eliminaron la presidencia de la República Vitalicia, establecieron elecciones presidenciales cada cuatro años a través de electores escogidos por asambleas primarias en las comunas, prohibieron la elección presidencial sucesiva, asimilando con ellos varias normas de la constitución estadounidense. Estos y otros límites impuestos por los constituyentes al poder ejecutivo hicieron que esta constitución fuese considerada como la más liberal que ha tenido Haití, a pesar de mantener las prohibiciones a los individuos de raza blanca de poseer propiedades en Haití. Fue aprobada el 30 de diciembre de 1843, y sirvió de modelo a los constituyentes dominicanos, casi un año más tarde, cuando después de haber declarado su independencia de Haití, dos meses después, el 27 de febrero de 1844, decidieron redactar su propia constitución para organizar un nuevo Estado llamado República Dominicana. La separación de Haití, la separación dominicana de Haití, fue el quinto movimiento independentista destinado a cambiar de sistema político en la parte del este de la isla de Santo Domingo. Al crear un Estado republicano viable, en febrero de 1844, los dominicanos consideraron que esta es la verdadera independencia de su país. Esa es la que se celebra allá. Pero hay más todavía, así que no se me... A diferencia de las demás colonias iberoamericanas que obtuvieron su independencia luchando contra España, los dominicanos la obtuvieron luchando contra Haití, pues los gobernantes haitianos se resistieron a aceptar la separación y declararon la guerra a los dominicanos. Esta guerra duró 17 años. Durante este periodo conocido en la historia dominicana como la primera república, los haitianos invadieron con su ejército el territorio dominicano en 1844, 45, 49 y 56. Y en los años intermedios sostuvieron numerosas escaramuzas en las zonas fronterizas. Haití pasó también por un periodo de intensa inestabilidad política a partir de 1843. Pero, desde 1847, Antonio quedó gobernado bajo un implacable dictador llamado Faustino Zuluc, quien en 1849 se constituyó en emperador, tercer emperador de Haití, luego de sufrir una aplastante derrota del ejército en el territorio dominicano en abril de ese año. A partir de entonces, y hasta su derrocamiento en 1859, Zuluc intentó por todos los medios posibles, militares y diplomáticos, de someter a los dominicanos y unificar nuevamente la isla bajo la bandera haitiana. Las divisiones políticas entre dominicanos favorecían la percepción de Zuluc de que la unificación o la reunificación era posible. Y a pesar de haber derrotado a los haitianos en todas las campañas y haber extendido, en todas las campañas, los dominicanos estaban imbuidos en un extendido pesimismo, pues veían que Haití era una potencia militar difícil de mantener a raya que tarde o temprano iba a lograr vencerlos en el campo de batalla y los dominicanos perderían su independencia. De ahí que, desde los primeros días de la República, los dominicanos estuvieron buscando la protección de una potencia extranjera. Ya fuese Francia, Estados Unidos,